¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno El Friesen que está bien Pero bastante Bastante mal ahí Por parte de Imperius saltando Tan tranquilo Supongo que no se esperaba que el saludito justo Suese a nivel 5 El Tiamat en late Igualmente va a estar muy bien Con que la Nike le haga un buen peel Y demás Yo creo que el Tiamat con el rango Le puede hacer mucho daño al varón Y en late lo pueden ganar Joe Sam ¡Ojito! ¡Está muerto! Igual hubiera venido mejor Ultear justo cuando Le chupara del todo el varón Puede ser Pero igualmente estaba este Sí, yo creo que estaba prácticamente No verás ¡Ojito al Stead y veo! ¡Uh! El salto que no va a ser bueno Las beats que no van a ser suficientes Y saludito que se hace con su segundo kill El TBS Uff Creo que eso le va a venir Mal en las próximas peleas Pero bien en cuanto le saqué ¡Ojito a chupar aquí! ¡Importante! Sí, tendría que haber saltado a comerse el... Y además sin maná ya ¡Pum! Se han dado cuenta ahí bien, eh ¡Uff! ¡Qué daño, hermano! Están jugando muy sólido aquí Saludito Y la pareja Por parte de Mitsuhara Y saludito que se empieza el Berserker, eh No sé ya hasta qué punto esto es bueno Quizás está baiteando un poco Bueno, giro ahí por la ulti del varón Va a hacer más tiempo Y Imperius que va a caer, eh No sé si... Tiene salto Supongo que sí, vale Y vemos que se empieza aquí el Fire A ver si se empiezan a posicionar bien ya El Blue Team Uff, mucho Pou Se ha comido ya a Imperius El Titan que... El Fire, perdón Que sigue cayendo Yo, Casals Mucha edad por los 13, brother Esto puede ser una troleada, eh Si no pelean ya El Red Team Creo que están medio troleando aquí No sé si le quieran forzar el salto Lo está aguantando muy bien Friesen El Fire que sigue muy low Ojito que se va a pelear ahora Lo puede robar, maybe, eh La Nike, el Fire No, no lo robó No, no ha robado el Fire Pueden pelear aquí ahora quizás Puede hacerse Autopill El varón O sea, perdón El... El Tiamat Nada, no tiene buena pinta, eh La Nike muerta Sin usar Shell ni Speeding Creo que se lo va a costar caro Y aquí el Tiamat Uf, casi lo va a tener en Puente Vale, pues el Fenix No sé, ha sido una team fight muy rara Full... Full Spear en vez del Divino Dios, no le quita nada, tío Jujito se pone aquí agresivo Es que la Nike Es mega úsel, eh No sirve para nada, eh En estos... En estos dos versus dos A ver cómo defienden el Titán ¿No? Creo que tienen todavía una buena oportunidad De defender el Titán Mitad de vida por lo... De momento La Nike O sea, perdón El... La Materasu Es que mira ese healing, hermano Del dos de parón, eh Mira cómo se está curando también Con el uno la Materasu Full Berserker también Puede hacer de Frontline perfectamente, tío A convitear aquí al Tiamat A ver cómo se defiende A Eji Medio malardo Tuviones Vale, buen salto ahí Después de gastar el Shell ya Vale Titán mitad de vida Y otra Wave que viene, eh Tiene todavía ulti la Nike Y tienen todavía activos Aunque el balón todavía tiene Relix Más alto Bueno Vale, buen stun aquí Puedo ultiar ahora, maybe Buen daño Se están gileando demasiado, eh Pueden finchar quizás Pues no está ni tan mal, eh Aquí puede... Uh, aquí podría haber muerto la Materasu Si se hubiera conectado el Zoom Ojito le puede asear ahora Uhhh Vaya Ha sido buena esa, eh Por parte de Saludito Muy buena play para finchar el game, eh Muy buena play para finchar el game Creo que ha sido un error por parte de Friesen No llevar el Diviner En vez de Shepair Pero bueno Quizás no hubieran hecho el suficiente daño Como para bajarlos Pero igualmente creo que Este Diviner era necesario Y encima No vamos a poder invadir el Nuest O sea, el suyo Porque me he gastado una Bits Igual Aldo quiere saltar Tiene que tener cuidado Son nivel 5 Ya, son nivel 5 Ya, Aldo Cuidado Cagaste, Aldo Cagaste, Aldo Cagaste Se gastó el Shell también Aldo cagó DJ que se hace con la primera kill Monchito que se lleva la wave enterita Anda que el monchito también Ni me acordaba Ni me acuerdo Ojo porque se están Se están haciendo un ping pong con el Fire, eh Muy early, eh Ojito se baiteó Ese stun que conecta Uhhh Va a caer ulti para zonear Igual un poco mala también Porque ahora DJ Big Ego puede estar en problemas Creo que monchito ha ultiado muy pronto Y se come rebote bien gordo, eh Se han hecho bien, eh Sí Pues esto no sé si será torre Pero vamos Uh, ha muerto un millón gordo Nevermind Eh... Creo que no será torre Pero vamos Mínimo 20-25% ¿Ha muerto con el Shell? ¿O estaba CD? No tengo ni idea Tú pues sí que tira la torre, eh Joder ¿Cómo está el daño, tío? Con el 2 Teniendo en cuenta que quizás lo tienes que usar para huir Ojito aquí Lorenzo Que cae el stun a Monchito Monchito que no tiene escapatoria Buen pil ahí Uh, ese básico que le da medio raro Y Aldo que no tiene salto Y va a morir Quizás podría haber tirado el Shell Tú, millones Pero bueno Surrender Boat Que lo que es No, y yo Mira la pantalla ponía Tío, no os rindáis Cabrones Minuto 6 No os rindáis Tío, que el Finishing, tío Un poquito de... Un poquito de amor propio, chavales Nada, para morir en la orilla Vale Vale, buen poco aquí Ojito porque Aldo huele a muerto también No le da tiempo a tirar el Shell A ver si Monchito ultea Después de tirar todos los unos No sé hasta qué punto esto le va a salir Creo que el DJ todavía tiene ulti O sea, salto, perdón Uy, Monchito Que se come el daño, eh No le ha dado tiempo a ultear ahí Y esto que parece ser GG, ¿no? Uf, pues menos de 10 minutos, eh Menos de 10 minutos Esto es duro, eh Puf Demasiás noble Vale Pues... Entonces Saúl contra Kurt Zidane Sí Y... Aldemantis contra Ragna Ok Ojito aquí El clásico, ¿no? Sí Buena ulti ahí de Zidane Ojito porque el Agni está bien posicionado, eh Ojito porque el Agni puede tirar aquí Están meleando mucho, ¿no? En Lucifer Uf Creo que podía haber hecho más, eh Estaba muy bien posicionado No sé si es que no tenía bombas No, no tenía más Esperamos Tiene chef todavía, ¿eh? Hola Yo, Robibert Paso malo Ahí va el Blink Qué buena, está muerto Igual le podría haber dado el Agni, ¿no? Bueno Buen Blink aquí por parte de Vogue Si esperara la Mulan va a tirar el 3 cuando mete el Stun en Lucifer Ahí hay un buen muro, tío Buen salto aquí ¡Oh! No me digas que eso le va a salvar Ojito a Lucifer con la carrerilla No sé si le dará el ulti ahora O el 2, ¿no? No le ha dado el cooldown, eh Pero lo había hecho muy bien ahí Zidan, ¿eh? Con ese Shakin's live ¡Qué estoy viendo, tío! Esa play ha sido cuanto menos desastrosa, ¿eh? ¡Ay! 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 Que estoy viviendo Vale, le obligan ahí a vaquear Estamos viendo backstar Dios Aquí, ¿eh? A ver, ¿qué tal? ¡Ojo! ¡Uh, diablo! ¿Va a morir ahora, maybe? ¡Uy, el Zidane! ¿Qué le ha pasado? ¡A ver, a ver, a ver! ¡El Bok! ¡Pum! Ojito, ¿eh? Cosita por parte de Bok, ¿eh? Jotuns para Mulan, ¿eh? Full ya Y ojito Relic Dagger para el Bok, ¿eh? Vale, Red que se lleva el Blue Team Ojito que se puede abrir aquí un muro Los dos activos, ¿eh? Mejora... ¡Uy! ¿La ha cancelado otra vez? No le ha dado No, no, nada, nadie ya Vale ¡Ojito! ¡Ay, ay, ay! ¡El Bok ha fallado el Zul! Ojito, esa ulti cae entera, ¿eh? Porque mi copa Lucifer estaba saltando, tío Saltando en Smile ¡Buf! Quizás es Pindif, ¿eh? ¡Ay, ay! ¿Qué está haciendo el Joli también? ¿Qué está pasando? Pues entonces el 3 no cuenta Pero bueno, el 2 Combinado con la ulti O el 1 y demás ¡Ojo! ¡Ojo al Blue Team Bok! Mira, mira, encerradito, ¿eh? ¡Ojito, eh! Porque... ¡Uh, Lucifer! ¡Que se acaba de comer todo! El puto Warchi, ¿eh? El puto Warchi, ¿eh? Sin pensárselo Sin pensárselo dos veces, ¿eh? ¡Qué buen muro! Vale, aquí se nota ya la Duo, ¿eh? Se va notando la Duo Se nota la Synergy Se nota el suporto de Bok A ver, ¿tiene ya el Blink ready? ¿Y el Frenzy? A ver, ¿qué hace aquí? A ver, ¿qué hace aquí el Joli? ¿Joli Diablo va a intentar 1-2? Bueno, bueno, bueno ¡Qué hostias, ¿no? Zidane que se salva a cero de vida Porque se ha muerto Y ojito porque Lucifer se me muere también, ¿no? Bueno, esto huele allí, ¿no? ¡Qué bien le ha hecho Bok! A ver, míralo, tío Full stealth, tío Por favor, dime que con el Pain no ha borrado Dime que lo borran los dioses ¿Dioses? Ha borrado absolutamente todo Y la Félix Bueno, ha ganado Saludito Y Archer Pero no sé a quién ha ganado Porque les ha borrado también A nosotros Oso mono Y habichuelas Vale Se pone aquí agresivo Caravellox Vale Las que te va bien No te evitas Ojo Se ha equivocado ahí Caravellox, ¿eh? Con esa ulti Se ha equivocado la ulti Porque le ha obligado al Ragnar a saltar Que es lo que él quería además Tiene otro 3 aquí No sé si muera Supongo que sí Porque le va a divear Perfecto Muy buena aquí la kill de Ragnar Buen team play Vale Le han forzado el salto Si tuviera Blink aquí Caravellox Podría ponerse súper agresivo Creo que se puede poner agresivo igual Puede seguir jugando un poco El Higgs aguanta perfectamente Yo creo que esto la unboxea, ¿eh? El Aquiles Sí Aunque ha fallado el primer 3 Pero bueno Ya Ah, tiene que ultiar afuera Pensaba que con el Berserker Lo unboxearía perfectamente Pero Pero no Ha fallado el 3 Se ha notado un montón Uff Se rebote Aquí el X-Zub Se tiene que girar No sé por qué ha estado tanto en girarse Buen team play Caravellox Piddle que no llega Por parte de Higgs Y Caravellox que cae Y Fenix que cae Y probablemente partida, ¿no? No sé hasta qué punto Pueden financiar Con uno vivo Yo creo que sí pueden Bastante fácil Bueno, si meten Ojo que salta encima Ragnar Desatroleada, tío Vale, se pone a mede Para no sellar básicos Le gasta Biss Y Freewing, ¿no? Para Para Bueno, es Freewing Se pueden ver Podrán ver todas Vale, pues Vamos a mirar primero En la de azulito Bueno, la de Frosty Y el saludito Que me dijeron Que si podían ir primero Porque No sé por qué Supongo que se tendrían que ir Y el saludito Con el rune Forge Nice Duke Ahí del saludito Ese healing Que va a caer Ojito Ulti El Frosty No va a ser suficiente Quizás lo maten Ahí al Bacchus Ojito Porque lo está chupando Puede cargar ulti Ya el saludito Y ejecute Que conecta Para la First No tiene Ah, sí Si tiene Bits Tenía que haber tirado Bits Antes, supongo Otra ulti Que conecta Para combinar Con el Aston Y muy buen combo Para llevarse Las dos kills Por parte del equipo Red Del Red Team No sé si se esperaban Ese Soberanity De la Muzhen Pero va a estar Bien tanky, ¿eh? Hace buen daño Aunque no mucho El saludito Que se acaba de combinar El Berserker Mi compa Mitsuhara Que tiene 30% de coolant Con ese full breakplay Ya Muy buen poke ahí Madre mía, cabrón Se la han violado, ¿eh? Mira el Berserker Mira el Berserker Uh, saludito Que misea la ulti Ojito al dos Que también misea Buenos a cancers, ¿eh? Por parte de saludito aquí Ojito, se hace bodyblock Se muere Uh, nice healing Le pueden divear Maybe si tanquea al otro No Qué pena Pues No creo que sea Free Torre Ni nada por el estilo, ¿eh? Ahí la ha baiteado Bien ahí El Stun Salto igual Muy precipitado Teniendo en cuenta Que tiene Stun aquí Aunque no tiene el Rude Todavía Pero mira eso, hermano Mira los básicos De la kill, ¿eh? El Stun que conecta Bueno, el Rude, perdón Y Free Torre Y Free Torre Para mis compas Saludito Y Mitsuhara, ¿eh? Pueden pushar aquí Quizás pueden Tirarlo No estoy seguro Ya está el azulito Up Aunque tiene Berserker, though Nah Va a pushar a Wade Uh, ha viseado, ¿eh? El 2 A los minutos de atrás Ojito con el Stun Puede caer aquí Uh Nice a Aegis Le chupa muy rápido, tío Dios Buah, hermano Cómo cambia, ¿eh? Huele, sí Huele a GG esto ya ¿No, Miguel? 10 segundos No creo que defienda Buah, muy clean Ojito porque Javito Empieza con doble cálice No sé hasta qué punto Eso es bueno, tío Yo me lo haría, la verdad Pero igual Bajar O sea, perder 600 de pasta Ya de una Con tir no creo que importe mucho tampoco Pero pierde jaula y demás, ¿no? Se lo hacen ahora y ya está Uh Uh Buena presión aquí, ¿eh? Buen fearless Ojo que ha sido ofensivo, ¿eh? Quieren el rojo Aunque Está muerto Johnny Diablo ahí A no ser que mete un buen impen Huge Inmune Fearless back Cuidado, ¿eh? Buen cambio ahí de Javitos, ¿eh? Una ulti aquí para el slow también Un básico, el 3 ¡Ay! Super close Ya no sorprenderá con su engage First Para Mi compa Javito La verdad que está jugando muy bien Ojito porque sigue con blink, ¿eh? Blinkeará el blink Bok Le dará los reflejos Ni de puta coña Lo comprobaremos Pues va a ser que no Va a ser que no ¿Dónde está Marta, tío? Bok sin Marta se desinfla Solo voy a decir eso Vale Pues Pues la verdad que Javito Es muy acertado con ese tir Bien sexy Aunque se le han llevado el red Los Los del equipo azul El fire ¿El fire o qué? Sí Mitad de vida Johnny Diablo Lo ha avistado Ojito, Johnny Diablo Sí Ojito, la ulti Me vi de Javitos ahí Uh, se la ha jugado Muy pronto, ¿no? Vale Vale Oye, ¿no tenías el inmune de antes? Quillo, una cosa Porque no ha tirado bits El Johnny Diablo Supongo que se esperaba El stun del Bok O sea, el escudo del Bok Sí, sí, las tenía Ha tirado muy bien El blink El Javitos Y ha esperado A ver si tiraba ulti O las bits Creo que Quillo, ¿este no se ha enterado Que se tiene que hacer El puto Zon of Binding Y el Boyzón? Si no, va a perder Siempre No, es que Que ven muy malo, tío Uff Nada, es malo Es que Estaba jugando muy bien El tir Y John blinka los dos ahí A esas bits Vamos, Bok Es tu ya, Bok Es tu ya, Bok For sure, for sure Tiene que entrar aquí For sure, tiene que entrar aquí For sure, for sure Ha gastado encima El empal en la wave Tío, peruano Bueno, bueno, bueno No está mal, ¿eh? Vale, vale Uh, buen Madre mía, Javito Como la diga Quillo, una cosa ¿Has visto el bling del Bok? Sí, lo he visto Porque no se ha esperado Que el otro día Alibur No sé Hay que evitarlo Pero mala suerte El salto de la nur, tío Ha caído en el uno De defensivo, tío Javito Javito Cositas La verdad Está jugando muy clean Nice Jux Uy, bicho un poco Q Tras ahí no de Javito Teniendo en cuenta Que el otro tiene el salto Se puede poner agresivo Aquí, maybe Ah, no, que el Bok No tiene ulti Pero ha tirado al aire El Bok Ah, mal impale Ahí del Saúl Uh, a mí se va el filler A los dos Eh, no estoy yo muy seguro De esta posición, eh Uy, uy Va, Johnny Diablo Nice filler Bueno, bodyblocks Huge Ulti Le ha metido un crítico En la boca, eh Buena doble aquí De left Jit Y YG parece, ¿no? Blue, creo He dicho creo Pero igual Baman a prefirir Tiar un 3 aquí Y no defenderlo Genial Supongo que el blink No sirve para nada Ah, que van a invadir Terea Invade con invade Ojito, eh Les ha visto Les ha visto Les ha visto el Fenrir Tiene ulti, eh El Fenrir aquí La han hecho bien El Baman a que se pilla el Blue Dios El Fenrir O sea, el Merlin Está aquí muy mal Posicionado, eh Vale No le fuerzan mal las Bs Ojito con los knockups Tiene dash Psych Kyo, la verdad es que Si te digo Si te digo Miguel Que creo que podrían Haber ganado la partida Si hubieran defendido el Blue Y hubieran matado a la Sol Pero no, tío Ha preferido pushar la Wave Que los starters Están muy fuertes Pero vamos Siempre te lo puedes pillar Al final, eh Yo creo que Bankrock 2 Le hubiera dado mucho más early Puede ser Pero Tante tampoco Tante tampoco está mal Para el lane Si, no está mal Y aún se encuentra Eh, sí, bueno ya Pero a lo mejor Si se separan en la Teamfight Y el Baman se lo boxea Y yo Y el dash del Fenrir O sea, del Merlin, perdón Y el dash del Merlin ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Oh Dios Tiene que estar más atento ahí Hugo Pecario Bull War Eh, creo que Talisman Es mejor O Pessy Igual se hace Rune 4 Head O sea Frostbound Y ¿Morirá con la última Sol? Sí Eh, creo que Hugo Pecario Se tiene que esperar Para hacerle el pill Con la bola sombra Esa que te chupa Para el centro Blank también Para X-Sub No está full, ¿no? Eh, en teoría sí, Miguel Es tier 2, ¿no? Que yo sepa Es tier 3 Ah, sí Vale ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Ojito se está curando Mucho a Medusita, eh! No, y yo Ah, yo pensaba Que le había tirado Blank ya Desde antes ¡No! ¡Ojito a la Medusita Que se va a morir aquí Creo, eh! Tiene que matarlo aquí, eh Tiene que matarlo, Hugo Eh, lo veo muy difícil Dios, mira como se está curando, eh El Ragna Con ese Lifesteal Bien perrote Vale Eh, que se ha comprado El Ragna ¿Qué es eso? El Telkin ¿No era rojo? No ¡Ojo a la ulti aquí! ¡Ojo a la ulti a la Medusita! ¡Ojo, ojo, ojo! Le ha pelado, eh Le ha pelado, eh Le ha pelado, eh La Sol Eso es el Telkin, eh, Miguel Sí Y no era rojo, tío Creo que hace mucho tiempo Hostias, estoy cuajado Yo también, eh Vale, pues Gwyn aquí Pues Será Elgis Por parte de Aquiles Sol A ver como A ver como se la monta Dj y Lorenzo Bitch con Medusa Con Warriors Por cierto Y un poquito de Medi Con la Con Tainted Para la Artion Nice Stun aquí Ojito porque La Stimic se puede ver Perjudicado Nice Dash Buen Shell Do ¡Uh! Pues se va por Poquito, eh Al final se tiene que echar El Shell Lorenzo Que se holde a la Medi Quizás la tire Madre mía Madre mía, cabrón Quede leteada Quede leteada Y un poquito de Un poquito de Supongo que Boison ¿No? Por parte de Niche Uh, que daño Eh Ha tirado muy pronto La ulti Ojo, le puede caer La ulti Uh, le está curando Justo el Medi ¡Ay, Dios! Que deshiling Con el 1 Supongo que Podrá sal ahora Tiene cooldown Reducidos con el Jotuns Ojito porque Se puede liar todavía Huge de Steamy Demostrando Just F6 SML Player Pero bueno Se me murió igual Pero si lo hago después Sabría si me han quitado El ban El 24 de abril Que cuando termina el split Entonces en abril Dudo que haya torneo Buena presión aquí Por parte de Lorenzo Ojito Nice ulti Le da el rebote Del 2 Eh Dios Niche Que se está comiendo Una mierda Se ha pillado De todo lo fal Eh Dios la arti Hermano Como está Se tupeando Eh Podría venir hasta Vogue Ojito ese Blink Engage Nice ulti De Niche Ahí Eh Uh Se ha comido la foto Lecimis que le está zonando bien Buen posicionamiento Otra vez De DJ Niche que está haciendo Buen daño Huge healing Ahí de la artio Niche que se me va a morir Lecimis que no creo Que pueda ulterar aquí Está haciendo muy buenos Bodyblocks Que ha pasado Tío Que ha pasado Tío Para que hablo No llega Y ten cuidado Que no se muera ahora Mi compa Lecimis Nice Stump Ojito Porque Lecimis Puede Tener que ulterar Fuera Correcto Niche Que se come otra foto Tira beats La artio Que está Furbilla Zoneando todavía Medusa Que tiene que tirar beats Nice Stump Otra vez Niche que se lo come Niche que se me muere Lecimis Que se queda Uno versus dos Y esto tiene pinta Que Tiene pinta Que no lo remontan Mis compas Del equipo Blue Está muy por detrás La verdad que DJ Big Eagle Está jugando Lights Out Y Lorenzo Está zonando Muy bien Con esa artio La verdad Demostrando una vez más Porque es Van obligatorio Artio Y más Contra un Aquiles Finiciarán Desde aquí Lo dudo No creo ¿No? Creo que sí Que aguantará Esos 10 segundos Está limpiando Las waves Muy bien Tampoco son waves De fuego Aunque está Haciendo muy buen Daño Ahí DJ ¿Eh? Vale Pues muy bien Ojo Huge engage Nishino Tiene relics Fotón En la boca Y le decimis Que Que se queda solo Una vez más Supongo que la artio Tendrá que ir a zonearle Evidentemente Y la medusa Le pillará aquí Por el blue Para la izquierda Ah no Se va directamente Finiciar Vale Pues GG No La verdad Es que Buah tío Que violada Esa team Han jugado Muy bien DJ Y Lorenzo La verdad Que Nish No ha tenido Ninguna posibilidad De poder Jugar esa partida A ver si pueden Aprovechar la Medi Ojo Van a pelear aquí Uh Ese puede estar En problems ¿Eh? Nice knockout Que yo Que poco managasta El cabra acá No Nice fearless Igual lo mata ¿Eh? Con el cambio First Para saludito Bien sexy Con ese tir No sé por qué Se ha aguantado Las beats El El Ragnar Era bastante obvio ¿Eh? Ojito Blink 1 O sea Blink ulti Vale Puede morir aquí Sí Puede morir aquí ¿Eh? Igual no Ahora le da para el cambio De distancia Creo Va a morir Va a morir Sí Pues Aquí puede morir Este compa también Maybe ¿Eh? Eh No sé Bueno Sí Es muy tanky Pero vamos Poder puede morir Eh Sí Está muerto Uh Sí Está muerto ¿No? ¿O no? Sí Uh Pues Este ha sido Malardo ¿Eh? Este ha sido Malardo Para el equipo Red Debería haber ido El tir sola Por el blue Y el otro Fuera Quizás Deberían haberles Peleado a ellos En vez de intentar Robar el blue Quizás se pongan Agresivos Aquí Cuidado Cuidado Uf Cagó ¿No? Se la va a jugar El sub Con la ulti Maybe Sí Ahí va Creo que es mala No la ha dado la primera No creo que se la juegue Ah Pues sí Uh Pues Debería morir Aquí entonces Sí Se la ha jugado Demasiado Cuidado con el uno Uf Y Supongo que Otro está Unos binding También Para Michujara ¿No? Con ese cabrakan Muchísimo cc También Y lo puede aprovechar Muy bien Cuidado aquí X sub Con el stun Y la pasiva Activa Se puede Morir Maybe Sí Muy buen combo Aquí de ultis Por parte Del equipo rojo Supongo que Se pillará Un frenzy O un O un shell De un activo ¿No? Ojito X sub No sé si sobreviva Sí que sobrevive El saludito Que tiene medio Problemas Ahora también Tiene que tener Cuidado con el daño Del Jormun Con la ulti Se tiene que pirar Ragnac Que se queda enganchado Uf Esa muy merepeed Del uno Cabrón El cabrón Que se quita El low Y muerto El cooldown Siempre viene Pero no tiene Anti-healing Más que El 10 Delta Intenta Sí 15 creo que es 15 Sí Ahí La han cortado Ahí el 3 Tiene que Mira ese daño Los básicos Del tiro Supongo que El Ragnac Puede entrar Por detrás No creo que Lo hayan visto Quizás puede ir A robarlo Teniendo en cuenta Que sigue teniendo Visión Le ha visto Ahí Mitsuhara Muy bien Chequeado Quizás ya La habían visto Cruzar por el War ese Pero bueno Como hemos dicho El tiro aquí Soleándose el fire Tiene que tener Cuidado aquí Le cae con la ulti Ojito porque Se puede morir Aquí el saludito Puede chasear Se llevan el fire El equipo azul Y pueden seguir Chaseando Aunque Mitsuhara Tiene muchísimo daño Que acaban de cazar El frenzy Mal blink De saludito Y mala ulti También Aquí tiene que Tener cuidado El equipo rojo Porque puede volver Aquí la base Ojo porque Le ha pillado bien No sé si le da El cooldown Justo para el cambio De distancia Este está muerto Sí Vaya Casi X sub Que cae Pero ha sido Una teamfight Muy intensa Han perdido El fire También No sé Que se hará Ahí El saludito Quizá El serrucho Sea mejor Mira que daño También te lo digo Ojo Porque van del tiro A por él Uy Han misiado Ahí varias Varias habilidades Ulti por ulti En momento Buenos pokes Yo creo que deberían Luchar aquí Teniendo en cuenta Que tienen Frenzy Medis Y demás Tampoco quieren Que se metan Mucho Y tampoco quieren Que se gilen Mucho El tir Está muy low Sí Ojito Porque se pide A teamfight Potente Uh El saludito Está muy low Aquí Eh Michuhara Que huele También mal Buen poli Ojito Porque no llega Con el no cap Se podrá salvar Con el blink Uh Huge blink Uff Está chungo Ya para el equipo rojo Se ha perdido La oportunidad De ganar la partida Creo De momento Recibe mucho Pouco Otra vez Ojito X sub Que youkea Bien Saludito Dropping low Una vez más Tiene que tener cuidado Con ese no cap Frenzy Bastante malo Creo A no ser que La ulti Uh Cazadísimo Eh Y saludito Que muere Y esto tiene pinta Que puede ser GG Un minuto entero Cabrón Un puto minuto Tío Ojito Michuhara Que sigue teniendo Muchísimo daño Muy buena defensa Puede blinkear Todavía Michuhara Ojito Michuhara Que blinkea Consigue darle El uno Y Salva la partida De momento Regna Que no puede luchar Evidentemente Dentro de su fénix Partida Larguita Si 27 minutos ya Y ojito Porque se vende Esto no binding Por el obsidian Al dos El x sub Hasta que hora dura El directo de hoy Pues hasta que termine El torneo Ojito Ni su jara Quieren bustear Aquí al x sub Teniendo en cuenta Que no tiene ulti Beach Para evitar La puleada De la ulti De la abaste Y esto Que parece ser GG Yo creo Vale Ragnac Aguanta ahí Bien Las beats Y ojito Porque no tiene Mal daño El Ragnac Tiene buenos Coulounds No se yo Si pueden finishar Ah bueno Si mete ahí El knockout Perfecto Ahí Ha metido El knockout El tear Pues GG Aquí de defensivo No me gusta A mi tampoco Pero luego se hace Attack speed Y demás Así que Ha esquivado ahí Bien el dos Y x sub Que puede morir Aquí con los dashes Le pueden hacer Body blocks La medy Que cae Ojito Porque Se puede llevar La return Kill Ragnac Con el dos Ahora Le está haciendo Buenos body blocks Aquí Saludito Ojito Porque le da el uno También el cabrakan O sea El chintián Perdón Y se lleva La doble Hermano Bueno Esos son buenos Body blocks Han sido horribles Han sido horribles Al principio Estaban siendo buenos Body blocks Pero luego Se han dispersado Demasiado Pero bueno Uff Hermano que tensión Que caos Me gusta lo que veo Tío Si no Se lo va a pillar El cabra Supongo Quiero Porque puede caer Ulti Aquí también De Michuhara Cae Ulti De Michuhara Muy bien Esperado Ahí Se le ha acabado Justo El uno Perdón Un saludito Que no llega Con el stun No creo Que quieran Nivear Ahora mismo La medusa Ya tiene El power spike Del Jotuns Pero es un poco Inútil Si el otro Se lo hace Porque reduce En un 30 Pero aumenta En un 50 El tuyo Es decir Lo canteré entero Y encima Ganas algo Cuidado Con la ulti Buen bodyblock Tendrá stun ya Saludito Correcto Ojito Porque quizás Se lleva la doble Bueno A cancels Y Michuhara Que se ha ido Literalmente A un pelo De Maldini Pero bueno Si doble Blink Tienen Ojito Esto no se hasta que punto Es bueno Bueno No tiene Berserker Todavía El saludito No se si quiere Andivear Con ese frenzy Le ha forzado En la media Ojito Porque Ragnar Está dropping low Ha fallado La ulti Creo Mira eso Cabrón Como tanquea Tío Ojito Ulti Nada Le da para el culo En el 1 Ojito Nice Nice Me da el 3 Uff Buena Junche Estaría Hubiera estado Muy sexy Pero saludito Está jugando Muy clean No lo ha dado El ejecute Por poco Pero lo ha dado Muy bien En el culo Del 1 Eso en estancia Defensiva Es lo que ha ido Giro 3 ¿Qué pasa Marta? Vale Que viene Que viene Que viene X sub ¿Eh? Ojito Porque lo meten Al fire Están tanqueando Mucho Buen ser Ahí X sub Que aprovecha El sander Le ha esquivado La ulti Ahí Vale Ahí está Vale Vale Ulti Para reposicionarse Blink Por parte De Michuhara Quieren matar Ahí Al cabrón ¡Uh! Ojito El Ragnar Que está Freakasteando Es ese Cutioner Pain Off ¿Eh? Michuhara Que se ha comido Muchísimo Poe Al final Breakplay Me gusta No creo que le ejecute Ahí La ha tirado Ya el Fenix Ojito Porque Ragnar Puede ser Aquí ofensivo ¿Eh? Ojito Saludito Dropping Muy low Ha fallado El stun Saludito Que no sé Si se va a salir Ojito Porque tira Ulti Ofensiva ¿Eh? Ha aguantado Muchísimo tiempo Ahí Nice stun Del cabrackan Y esto puede Darse la vuelta Aquí ¿Eh? Le va a dansear Con ese Jotun Supongo que lo tendrá Ya Cuidado con el blink No le da tiempo Tirar blink Y stun Al canto ¿Eh? Menos mal que nos pusimos Ojito con ese blink Cuidado ¿Eh? Mira ese daño ¿Eh? Mira ese daño Ahí Tiene que cortarle Ahí justo Le ha cortado Súper bien Ojito Porque no tiene bits O sea Si tiene bits Pero no tiene X Cuidado con el dash Maybe Dios Que puto close Tío Eh Michu ¿Ahora está tripping O acaba de saltar encima Cuando tiene el cabrackan Ulti? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué no ha saltado Fuera y ya está? Hostias Pero ataque speed No ¿No? No Uf Pues 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 que duro ¿No? Cuidado A ver como defiende Saludito aquí Nice dash ¿Eh? Para yuquear Tiene ulti todavía Pero ahora viene la wave Sí A ver si consigue matar Al cabrackan Tiene frenzy todavía Debería tirarlo Nah Pues uno Uno ¿Eh? Nos vamos al tercer game Ragnar X Sur Que consiguen Consiguen darle la vuelta Como van Uno Uno Ojito ¿Eh? Esto huele a muerto Para ambos ¿Eh? Que combo ¿Eh? Uh X y U Que consigue salvarse ¿Eh? Que combo De dos ultis ¿Eh? Bueno Red Que se va a llevar El saludito Una vez más A no ser que el sub Solo ruede De un dos A ver Ay Uh Un poco tarde ¿No? Un poco tarde Quizás quieren buscar Pelea aquí al cabrackan A penechando Que está solo Nice stun Buena ultis Joder tío Ojo Ojito Ojo que puede caer Aquí ulti X sub ¿Eh? Tienen manekins Para full Ulti Cargada Y Los aliados Si pueden escapar De la ulti Do this ¿No? Si Si lo he cambiado Vale Buena paciencia X sub Aquí Mira ese Mira el emperors ¿Eh? Tiene que yukar Aquí bien X sub Creo que ese Podría haber puesto Un poco más agresivo ¿No? A la torre Joder hermano Porque ahora Sobreviven Pero el ley Yo creo que Se los va a afunar Antes de que el Vamana Si pero Tú ten en cuenta Tú ten en cuenta Que el Vamana Puede Uy Se da alfire El Vamana Puede entrar En la ulti Y pegarle al Olorun Y yo creo que El Olorun Se muere Con el Vamana Full build Ya veremos Nice and loads Uy No se si lo mate Aquí eh Creo que si No se cuanto le queda Para ulti Al Ragnarok Uy Ojito en el low Uy No llegaba supongo Uy Vale Cuidado con ese Zoom X sub Tiene que yukar Se va a comer Muchísimo Pou Le van a forzar Ulti defensiva Ojito a esa ulti Aquí eh De monchito De saludito Que pena eh Cuanta que pilara la ulti Porque estaba pelando eh Si tío No no La ulti De los Olorun No idea Yo creo que es el doble De todo No lo se Mira a ver Ojito a Michu Ahora uno de vida Uff Dios Que close A ver lo ha matado No se yo eh Si X sub Le va a salir bien esto Tiene poco Cool down Creo que se va a morir Que esta pasando Por que se ha metido por ahí Bueno Uh pues GG No GG La han cagado Que raro No la ultima Tifa No voy a mirar Antes que termine Ah no Es el buff 30% Esto lo han nerfeado Yo no he leído esto Desde que lo metieron Esto no era el doble Yo nunca he leído eso Yo siempre he pensado Que era el doble Sabes Pero no es 30% Y 40% Para el debuff Madre mía Bueno Vale pues La tercera partida Que se llevan Saludito Y Y Michu Jara Y Kronos Que va con Manekins Claro Ojito DJ Que se come muchísimo Pouk Ah Fallo el uno Fallo el uno Que pena Aegis De un De un Kronos Ay Uy Uy La corto el dash Javitos Ay Ay No le digo Ay El Kronos No ha dado nada Javitos Se sacrifico para nada Ay Que mal Se fuerza Aegis También Pero huele a muerto Ahora con el siguiente Slow de los Siris Uy El Toz ha fallado Los dos unos Ojo de los Siris Eh Se ha pillado un Tevez O que Tiene pinta Ay 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 Uhhh Ha pasado Cerquita Debería Ha estado close La próxima La próxima Supongo Por eso se van a toz ¿Se viene? La verdad es que si Eh Si Uy Lefgy está ahí Hombre El toz es focuseable Pero Cabrón Es que Es que Están en el toz Volte ¿Sabes? Vale Te van a diviar ahora Maybe Muy close Pero bueno Mira aguantado ahí Javitos Mira ese poke Que yo que el crono O sea que el toz Tiene cero ítems Yo creo que el crono Debería Haberse pillado Un blink Yo Joder No se yo si mueve Lorenzo Creo que muere Javitos Antes Uh Nice yukes Dios cabrón Menino snowball Ojo Madre mía Tío Lo mata eh Dios Única oportunidad Sike Javitos Que cae Ahí Gismalardo Y Lorenzo Que no falla Con los slows Y prácticamente Donete Ya No creo que Finirse en 10 segundos Eh No creo Pero Bueno Quizás se dejan Ganar No se No se como defender a Javitos Aquí esto Yo creo que esta parte No le puedo dar la vuelta ya Si Se ha dejado ganar Bueno La verdad que Ese toz Culpa de Kronos Por fallar Igual Tenía beats El top No Puede ser Pero igualmente Con el daño Vaya Pues ya tiene más rango Eso A ver Javitos Aquí Puede pullear Maybe Uh Miseo Cuarto Dios mío No Cebulo ha nerfeado Que locura Que daño Hermano Que daño Javito Hazlo Ay Dios mío No te abisco Javito A ver A ver No Javi No Ojo No es mala Menos mal Que le ha pegado Tío Pero no Vaya Ninguno Buena ulti Buena ulti Ahí Debería morir Ahí Lorenzo Y ojito aquí Que puede morir También el Zeus Si no hubiera tirado Ese dos El Hércules Tío Vea Y se lo hubiera Aguardo Está troleando Javito Creo que se está Precipitando Está nervioso Tío Está nervioso Celestian Helm Para el Zeus Ya full Y supongo Que el 10 Uno es el divino ¿No? Joder Y muertos Javito Madre mía El puto Zeus Tío Dios Ha tardado mucho En hacer el blue ¿No? Por eso siempre recomiendo Que tiréis el uno Para afuera Del buffo En vez de para dentro Parece que no ¿No? Tiene que spamear Y también el de maná Tío Ay Dios ¿Dónde se metió El FG? Mira que tronco Dios Pues full divino Para el Zeus Mira Joder Que hostias Con ese Yotus Dios Dos ¿Lo puede meter en el titán? Tiene Bueno Muy bien Muy bien Javito Ahí No está mal No está nada mal ¿Vale? Perfecto Ya Ahora meten en el titán Con el uno O Cagaste Muerto Murió Ay No creo que muera Si se pone entre dos minions A no ser que le meta el uno Ay Ay Dios No te creo Cagaste Left Jit ¿Qué pasó? Qué buena suerte No tenía el uno ¿O qué? Supongo Dios Hombre la ha hecho muy bien Al ponerse el tronco Sí DJ la ha hecho muy bien Teniendo cuenta que no tiene daño Él lo rompo a matar Dios A ver ¿Qué hacen? Este último movimiento Que se ha completado el Boy Stone La verdad es que podrían perfectamente Tirar los dos flings Las ultis Y Nada finchada full Bueno O matarlos Vale Pues partidas rapiditas Por parte de Lorenzo Y DJ La era bastante sexy Así que nada Cuando queráis crear Lorenzo Le podéis Le podéis dar ya Y Y a disfrutar de la final ¿No? Recuerdo por tres Lo mismo Y el que gane Pues se lleva el premio Vomitivo Ah Falló Uh Falló Sí Quizás quiera voltear aquí ahora No sé si gase Ojito lo puede chupar ahora Uh Miseó La chupada Aún así Están lows Mi chujada está bastante healthy Uh Ha miseado el uno Tienes al ya Tienes al ya Nice healing Tiene que tener cuidado aquí Lorenzo Le puede caer un buen stun Aquí a DJ también Con la patada Tienes al ya Bueno Nada está muerto ¿Puedo sacar fuera? Uff El run Hermano El que se muere Y a medida han tirado también Han tirado todos Eh No sé Quizás no deberían haber luchado Si no tienen el run Ojo No sé si muera Supongo que sí Ahora con el uno Lorenzo Dios Muy bien aquí eh Muy bien aquí DJ Dándose cuenta De que podrían matarlo Lorenzo con el Follow up Arty Amunzen Combo muy tocho Amunzen también con el Rune Forge Hermano Dios Otra Oh Dios O muerto también Saludito supongo ¿No? Un poco malo El El 2 de Arty Pero Madre mía Podría haberlo prolongado Que duro Como se lo están cogiendo Bien duro Otro tío Buena ulti aquí Michuhara Esta puede ser buena Esta puede ser buena Esta puede ser buena Doble fácil Cuidado Michuhara Cagaste 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 Las abejitas Para algún slow Ojito con la pelea aquí Huele mal Huele horrible esto Muy mal Era para el slow Eso básicamente Soy buena cura Ojito aquí eh Ojito aquí porque Saludito tiene buen daño Como pela eh Que pena tío Uy Miseo eh Aquí lo matarán Supongo Y muy bien Muy buen pil aquí De Lorenzo eh DJ también Con los relics Ojo a ese blink Le gasta a B Salta encima eh Ojito porque lo puede chupar aquí eh No es mala Ha chupado bien a la Artio Uh la ha gileado bien aquí Saludito tiene que ver Cuidado el healing Que no conectan en la Mucen Cuidado porque la Artio Tiene el root ya Estuvo Ojito con saludito Con la patada No Uy se mueren los dos eh Muy close este game Pero DJ y Lorenzo Que consiguen Llevarse el primer game De la final No se puede poner aquí agresivo eh Michujara creciendo muchísimo Poke Vale No está No huele bien eh Huele bien de hecho Está metiendo muy buen daño eh Saludito No le está permitiendo a DJ irse de la ulti Le ha costado caro al final no tener beats Y ese dash ofensivo Muy buenas mitigaciones del shell Y el cabra acá en general eh No quiere pelear Buen zone aquí de Lorenzo Ojo nice stun Vale Pues muerto aquí eh No se lo esperaba No se lo esperaba eh Uy ese stun Un poco peruano Sí La team del cabra es increíble Está guapa Mira ese daño pa Muy bien Pero La han forzado media Tiene que tener cuidado aquí Saludito No tiene ulti Ah si si tiene ulti Ojo Vale Le fuerza en ulti Tiene que tener cuidado a Mitsuhara aquí Le va a ultiar en la boca No yukea Está muy bien eh Si le desea para adelante se muere eh Está zoneando muy bien aquí Saludito Puede matar a los series con el stun ahora Que buena Puede saltar encima No Y la ulti que matará Ojo porque puede morir aquí DJ eh Si le esquiva el uno Ah Uuuu Es muy difícil eso Ya DJ que consigue matar a Melee a saludito Un charan ese rojito Tiene buena pinta no Tiene ultiar a Mitsuhara No tiene medi Uuuu Huele mal eh Muy buen diveo Muy buen diveo Pero creo que Lorenzo se tenía que haber dado la vuelta antes no Si Cagó el Lorenzo Ojo a esto porque Dios mira lo que Mira lo que está tanqueando eh Sigue sigue Puede seguir perfectamente Ese no lo ha tirado un poco peruano Pero bueno Vale muy buena Está muy bien ese diveo con el emperors Yo creo que el 2 hubiera sido mejor aguantarlo justo cuando se va a tunear Pero Da igual Pues bastante fuerte el emperors una vez más Y es bueno tío El B es el que le Casado Pues hombre No me parece mal esto pero Cuidado eh Que la ultima vez que va a ir Tienen 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 que va a ir El 2 tiene muchísimo secure Ojo Nice CC Muy bueno CC Le puede ultiar ahora Tienen que haber ultiado Ah no Coño Si la ulti de los siris Si 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 Con la pasiva de los siris se va Tiene todavía blink ambos eh Supongo que esa ulti ha sido más de zoneo Tiene que zonear aquí ya el Mitsuhara Se le va a la pantalla Va a asegurar fácil ahora con el 1 A ver a ver A asegurado bien Ojito que le da la ulti No la quita mucho Uh Uh mal combo eh Mal combo eh Pero ese dash ofensivo le puede costar la muerte ahora Saludito puede entrar con blink La ha puesto en combate Puede saltar ahora Saludito una vez más Tiene a Aegis todavía Está aguantando muy bien Lorenzo que mata a ella Saludito Yo creo que lo puede matar Todavía no Y yo creo que no eh Ay Le está baiteando muy bien Buen zoom Está jugando bien Pero Cagaste Muy buena teamfight aquí Por parte de De Lorenzo y DJ eh No Están congelando waves Ojo Peruano pero está bien Les han pelado eh Nice zoom ahí del saludito No Bueno Está bien Tiene buen cooldown ahora eh Uh Cagaste eh Pateados ¿Puede saltar fuera? No Uh Pues muy mal eh No sé si han fallado algo Pero vamos El 3-2-3 está haciendo muy buenas mitigaciones También eh Reduciendo daño Bueno Ese Fenix va a caer ya Pero tienen que luchar Si no quieren perder la partida Porque les pueden finishar perfectamente Con el poke del Toz Mandándole a base No sé qué Buenos pokes Ahí con ese polinomicong Uh Dash malardo eh Aquí del De Diego Que tiene a Aegis Ay Dios mío Una ulti un poco mala Buena ulti aquí de Lorenzo eh Le están ceceando bien Va a morir y creo Uh Los minions Uff Cámbiate por favor Shell en 10 Uh Saludito y Michu Hara Que es su última oportunidad Aunque pierdan el fire Pero por lo menos para luchar Nice Uh Esto huele mal eh Para saludito Saludito Se come las dos ulti Michu Hara Que está haciendo buen pill Vale Menos mal No creo que se quieran girar aquí Ojito porque si que se No Guido que va a baiteazo ¿No? Quizás le van a pelear aquí Porque si no se van a morir Ahí Va a ultrar ahora Maybe Está muerto Nah Creo que han perdido Uh Huele mal esto eh Ha hecho algo muy raro Se que jamás Y yo ha hecho Si tío Porque se ha girado ahí Ha sido muy extraño ¿No? Pues si mira Winge Te ha cuajado Eh ¿Podrá defender? No verdad Y se ha pillado el carón también Pues tiene toda la pinta Que DJ y Lorenzo Se van a hacer Con el 2 vs 2 eh A no ser 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 nada No cagaste Pues nada Eh De Stronan A saludito Y Lorenzo Y DJ Que se hacen Con la victoria Eh Esos 90 pavos Que van para Lorenzo y DJ Bien sexy Muy bien jugado Han estompeado Todo el torneo Menos estas dos últimas partidas Que Bueno Esta última Si que ha estado Mucha Mucha más pareja La anterior si que estompearon un poquito Pero bueno Felicidades A los ganadores Y muchísimas gracias A todos por participar La verdad Ha estado Ha estado Mucha más entretenida Que el 1 vs 1 La verdad No me esperaba No me esperaba Yo que se tío No me esperaba Estas builds raras Estos theorycrafting Esas 5 Me han sido muy extrañas Tío pero bueno Eh Lorenzo y DJ Que se proclaman Como los campeones Del segundo Torneo De la Inquisición 2 vs 2 Felicidades Y nada chavales Lo dicho Muchísimas gracias A todos por participar Solo Y nada chavales Miren El segundo Miren rr Titul Gracias.